hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno como sabemos mclaren y mercedes revela las fechas de presentación de sus respectivos nuevos monoplazas y los dos equipos casi se han puesto de acuerdo para para mostrarle al público sus vehículos sus autos para la temporada mil 18 y bueno como sabemos la el equipo alemán mercedes presentará su w 09 el día w 09 quiere decir el día 22 de febrero y bueno y también el día 23 de febrero será la presentación del equipo mclaren y como sabemos mclaren este año va a llevar moto renault y el nombre de el mclaren de este año será mcl 33 y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido adiós camifuera chau